¡Hey! ¡Hey! ¡Yo lo he explotado! ¡Está aquí! Nadie... ¡Dios! Hay algunos assets Como que la gente que se muere acá son todos clones Y se dieron la libertad creativa de reutilizarlos Pero bueno, eww Los monstruos y los jumpscares son iguales Y yo me estoy pegando un viaje de mi vida acá Vamos con la segunda piernita A ver qué tenemos por acá Se acaba de apagar una luz al lado mío ¡Mierda! ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a prender la luz Ok, ok, bien, 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 bien Eh... ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! La puta que lo paré, me falta verle partes ¡No! 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 Afilé tanto el oído que ya me doy cuenta cuando son ustedes y cuando es el juego Eso es... Es porque ya estoy hecho mierda No puede ser que distinga golpes de puerta Bueno, sí, depende del material de la puerta O sea, hay formas para justificarlo Bien, señor, usted no tiene una puta marca de nada O sea... ¡Oh! Se dio la frente contra una granada de fragmentación, caballero Bien ¿Saben qué? Me está haciendo dudar Mi personaje no dijo Ok, listo, ya estamos Ella siempre dice ¡Ah! Porque me faltó... ¿No? ¿Cómo? Pero ya vi todo ¿En serio? Las dos piernas, registrado Los brazos no tienen nada Efectivamente no tienen nada ¿La espalda? Ahí le vi algo Acá Ahí está, ahí está No sé si esto cuenta como hombro Bien Ahí estamos Listo Bueno, señor Don Matt Vamos a registrar todo lo que pasó Entonces, segundo cuerpo de la noche Scuddy Matt Tiene 35 años Muy bien En la cabeza tiene algo muy lindo En el hombro izquierdo hay que amputarlo El hombro derecho ya no lo tiene más Y ambas dos piernas Bien O sea, todo lo que necesita para vivir Carece Listo O es un herpes Puede ser todo Che, ¿qué pasó? Ah Puede ser todo No voy a juzgar a nuestro querido Matt Lo que hizo Hecho está Y yo no estoy acá para juzgarlo De hecho Está muerto Tampoco hace mucho Bien Matt Bancame acá Que voy a dejar el papeleo Y ya vengo a jugar con vos, eh La puerta está medio cerrada ¿Qué pasó? ¡Culo! ¿Por qué está medio cerrada? No me gusta No me gusta Matt Nos estábamos llevando muy bien, Matt No me hagas esto Bien Matt Eh, tenemos que ir a lo nuestro ¿Qué es lo nuestro? Ja, ja, ja Te tengo que cerrar la boca Esto me duele más a mí que a vos Y es verdad Porque técnicamente vos estás muerto No sentís nada Yo por lo menos tengo que vivir Con esta imagen en mi subconsciente En mi memoria estará tu cara Siendo perforada por mí Mientras que cierro la boca Contra la voluntad de tu piel Siendo Contraída porque el tiempo pasa Y estás muerto Bien Eh, ojos Venga con los ojitos A ver Abrimos los ojitos Ponemos cositas Cerramos los ojitos Pero qué bonito que quedó Matt Eh, ahora es donde yo empiezo a jugar ¿No? Fuerte Sí La jarra loca La jarra loca Sí, sí, sí La jarra loca Armando un ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La jarra loca La jarra loca Sí, sí, sí La jarra loca No voy a ir por ahí Sin ir para ese lado Perdón que te lo diga Señora fantasma Ay, no Le tengo que dar la espalda Le tengo que dar la espalda No me siento cómodo A ver Necesito esto Necesito Esto Se me está pudriendo el estofado Tengo que acercarme Te tengo que acercar Listo, preparado Ya ¡Ah! ¿Hola? Ok Ok Bueno Está bien Permiso Cortamos por acá Ponemos boludez Force por acá Tubito por acá Listo Y acá está Le damos click a esto Y así, señores Es como ustedes crean Un robot A partir de un cadáver Para el siguiente capítulo Vamos a ver Cómo mantenerlo Cómo reemplazarlo Con asimitarnos Cómo adicionarle Armas de destrucción masiva Sacamos los tubos ¿No me deja sacar los tubitos? Ah, no me deja sacar los tubos Porque me estoy a punto De cagar muriendo No, 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 no No No, tengo un sigil Tengo un sigil Tengo Tengo, ¿qué es esto? Un recorte diario No No Ok Jesucristo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, la puta que lo reparió! ¡Me cago en Judas y los apóstoles y yo! Ok, bien, bien Estamos Estamos con una tensión masiva Pero estamos Bien Vamos a sacar esto Cerramos Me encanta Me encanta porque yo cierro Y nunca me hizo agarrar Y la aguja No sé con qué carajo estoy cosiendo Pero bueno Eh, yo digo porque me hace agarrar el bisturí cuando abro Eh, ¿qué tengo que hacer? Ah, trocar Venga señor Lo tenemos que rellenar O al pavo en día Acción de gracias Para quien vive en el norte Tenemos que agarrar Ese estómago Esa pancita hermosa Y rellenarla con fluidos Que desconozco Porque el juego no me explica mucho de lo técnico A ver Che, ¿se dan cuenta que se puso todo amarillo? Eso es porque Prácticamente voy a tener el fantasma Acariciándome la nuca Recitándome un poema Y ahí todo volvió al color normal Mis hormigas se cuidan solas Esas hormigas independientes Ojo porque vas a hacer una toma hostil de tu casa Ah, el teléfono Si llega a ser la chica nuevo Dice, ¿Rebeca? ¿Rebeca? ¿Una persona desaparecida? ¿De acuerdo? ¿Se puede... I... 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 I don't know She was here At the house Slit your ass I understand that I need you to check them Alright Alright I'll keep an eye out Thank you Okay 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 No tengo para nada miedo Ese audio me dio más miedo Que las apariciones de la señora Fue terrible Ok, era alguien llamando por mi desaparición Por un tema de abuso de drogas Mientras que había de fondo una señorita Que estaba diciendo Básicamente lo que haría era cortarme el cuello Y tomar posesión de mi alma de forma hostil Bien, ¿qué me falta, señor? Tengo los huevos de plato ya de hotel, lacio Che, ¿no me falta un sísil? ¡Eh, Dios! Sí Bien, tengo una... Una donita, ¿no? Una G Una G Tengo la G, a ver Vamos Vamos a poner la G acá Tengo la G Acá está, bien Che, yo me llevo uno más Me parece que ya estoy... La pasé suficientemente mal Como para que venga un CG más A ver Ok, nada ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? Es lo que me acabas de decir por el teléfono No veo nada ¿Qué? 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 Ah, me asusté Sí, sí, soy yo, soy yo ¿Qué es mi novio? ¿Mi marido? Que no me preocupe Que me va a sacar de acá No sé si es mi padre No sé si es mi pareja de algún tipo Nadie ¡Dios! ¡Dios! Ok Ok Bueno, esta es una imagen que se repite muchas veces en mi vida cuando yo tomo mucho en la noche Despertame en el baño, no flashear que a mi padre le parte en la cabeza Y sí, obviamente que va a estar acá el CG Ok, ok, bien, 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 bien Vamos a llenar esto En otro CG le es Una B Una B larga Minúscula Con L A ver, B larga minúscula B larga minúscula La asociación que estoy haciendo con los símbolos y cosas que conozco es horrorosa Es como todas las pibes de exorcismo Vienen que dicen Si sabes el nombre del demonio podes decirle que se vaya Eh, hombre Yo no quiero que se vaya, quiero que se vaya la concha de la lora Doctorado en demonios, claro que sí Demonic pH Bien Eh, tengo que limpiar No limpié el tanque todavía No empecé a limpiar Podría dejar que el tanque se limpie solo mientras tanto Sí Sí, ahí voy, dame un segundo Esperá que se limpie el tanque y ya estoy con vos Te tengo miedo Mucho Muchísimo Sí, sí, es mi nombre, no lo gastes, eh Dame un segundo, se está limpiando el tanque ¿Por qué no te vienes? Porque me estaría chupando el huevo izquierdo Y la mitad del derecho Rebeca Rebeca Cago en Dios, voy a ir, dale ¿Qué querés? ¿Qué querés? Me cago en vos, ¿qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios! No, 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 no Dios Dios Ok, continuemos con el trabajo acá, no pasó nada No, no es como que haya visto a mi padre muerto parado frente a mí Y continuemos ¿Qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que limpiarle la cara al señor que tenemos aquí afrente ¿Está bien, señor? Me alegro que esté bien porque yo entro poco a estar en esa camilla como usted, eh Vamos a abrir la puerta Igual acá tendría que darme un sísil más Che, ¿por qué saliste vos de acá? No Todos sabemos por qué salió, ¿no? Porque básicamente ese es el cuerpo poseído Igual ya lo sabíamos porque los dos que ya embalsamamos no estaban poseídos Igual qué raro que no me haya Qué raro que no me haya estradado un sísil más Bien, vamos a llevarlo Señor Venga para acá Usted y yo tenemos una cita con la heladera Tenía calor Puede ser, eh ¿Te imaginas? Tenía calor Se están echando a perder todos los cadáveres Bien Ahora Usted tiene que ir acá Vamos para acá Venga, para acá Listo Ahí estamos Atroden Qué bien que es hacer un laburo Bien hecho, completito y en su lugar Bien Ahora, seguimos con usted Usted es el poseído, básicamente No, hay otra forma de explicarlo Che, yo el primero de este ya está, ¿no? Herbert Mesa Me parece que Herbert Mesa fue el primero que hice Bueno, vamos con usted Muy bien Muy bien Venga Ahí estamos Venga para acá Esto lo puedo dejar así Bien Así que avanzamos ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Me pasa exactamente lo mismo Los viernes estoy muerto Listo Vamos a ver qué tiene Eh ¿Qué es eso? No, el sótano no Pedazo de hijo de puta El juego de mierda ¿Querés que vaya ahí? Voy a ir ahí Sos una mierda ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Qué? Pero es el sótano este Que me golpeó la cabeza Bajando ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡No, Dios! ¡No! O sea, acabó un suicidio Ah Ah Ok Ok, bueno Voy a avanzar a la puerta Hacia el que va el mar de sangre No puedo abrir No puedo abrir Es la puerta que estaba en el sótano Ok, 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 ok No puedo abrir ¿Qué carajo hago con esto? ¿Y qué quieren que haga, chicos? Pobre yo Venga por acá ¡Hola! Siete Es algo, algo, siete Me estás dando el código Dentro de los cadáveres Sos un hijo de puta A ver Algo, algo, siete Algo, algo, algo No, vos no me estás diciendo Absolutamente nada Yo estoy hurgándole la boca A cadáveres Para saber el código Algo, algo, siete Tengo que guardar El siete es la tercera posición Si, vos no tenías nada, ¿no? Está en posición de Me va a tocar el culo O me va a agarrar la bola ¿Qué pasó? Acá está Cero Siete, cero Y no sé para qué les abro la boca Pero bueno Siete, cero Uy, vos me vas a pegar un susto La llave, bien Nueve, siete, cero Mil nueve, setenta Dejemos de asustarme Al pedo, señores y señores Es el mismo número Que vimos antes El mismo número Mil nueve, setenta Bien, mil nueve, setenta Rompe las pelotas Yo a ustedes los voy a dejar Se van a la mierda Bien, tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Abrime la puerta Ah, esto no mejora Mil nueve, setenta ¿Qué? Ah, está el demonio Dios ¿Por qué yo le estoy dando sangre En la boca? Me corté las venas Y está bebiendo mi sangre El médico forense Que me dio el trabajo Este de mierda Bueno Me parece bastante claro Donde quieren que vaya ¿Se imaginan que voy por otro lado? Bien, ¿qué es esto? David Whitlow Mi padre Era mi padre Me corté las pelotas Y 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 me corté las pelotas